Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Arrancamos este bloque con una columna que empezó hace poquito, pero para nosotros ya es un clásico. Es Gabriel Gelón contándonos sobre científicos no reconocidos. Me encanta esta sección porque nunca tengo idea qué nos va a contar Gaby y siempre nos sorprende. Así que le damos un aplauso. Bienvenido, Gaby. Gaby, ¿a quién vamos a conocer hoy? ¿Qué nos trajiste? Les traje a Nikolai Babilov, un gran, gran genetista. Y voy a tratar de hacer un poco dramática porque es una historia de hambre, digamos. Ah, está horrible. Sí, es terrible. Miren, acá lo vemos a Babilov. No sé, mirá, ¿qué notan en esta foto? Está como si fuera preso, no sé. Está preso. Está preso. Está preso. Digamos por el nombre que es ruso, ¿no? Exactamente. Nació en Moscú, pero trabajó casi toda su vida en Leningrado. Y acá está en Siberia. Lo mandaron los soviéticos a Siberia. Preso. Está bueno. Exactamente. ¿Qué hizo? Por traición. Por traición. Y hizo genética mendeliana, que en ese momento, en la Unión Soviética, era considerada una ciencia americana. Capitalista. Capitalista. Y que estaba reñida con los preceptos del materialismo histórico y dialéctico y qué sé yo. Y bueno, se tuvo que ir. Wow. Pero vamos a ver como en esas películas donde acá lo vemos a Babilo y después vamos hacia el pasado. Lo imaginamos ahí en Siberia preso. Claro. Entonces ahora, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, vamos a remontarnos, pero mucho más al pasado. Antes de Babilo, porque es una pequeña anécdota que creo que ilustra por qué es tan importante la investigación de él. En 1847, en Irlanda, se produjo una cosa históricamente muy importante que fue la hambruna de la papa. No sé si escucharon hablar de la hambruna de la papa. Lo que pasó es que, por razones culturales, digamos, los irlandeses pobres dependían de básicamente tres variedades de papa. Y de la papa para comer. O sea, la mayor parte de las calorías venían solamente de tres variedades de papa. De repente, unos años antes del 47, del 1847, llegó a Irlanda un hongo. Y resulta que las tres variedades eran susceptibles a este hongo. Y se acabó la papa y millones de personas se murieron de hambre. Otras millones tuvieron que emigrar y poblaron, sobre eso, en Chicago, en muchos lugares en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Hay muchos irlandeses porque tuvieron que ir, no tenían que comer. Y esto se produjo porque pusieron todos los huevos en una canasta. Entonces, toda su alimentación dependía de pocas variedades. ¿Cómo se soluciona un problema como ese? O sea, lo que pasa es que casi todos los cultivos que nosotros comemos tienen baja diversidad genética. O sea, nos gustan algunas y crecemos eso. Y ese es un riesgo muy, muy grande. Porque en cualquier momento puede venir el honguito, una plaga, algo. Y varias veces la humanidad estuvo como al borde de... ¿Y cómo se soluciona? Tenés que ir a buscar genes. Por ejemplo, acá tendrías que buscar genes que te den resistentes al hongo. ¿Y dónde los vas a ir a buscar? ¿A dónde los vas a buscar? A otra papa. Tenés que ir a buscar a donde haya la mayor diversidad posible de papas. Claro. Un lugar donde sea como el vergel de la diversidad de papas. Y esto es lo que estudiaba Babilov. Acá lo vemos, a ver, lo vemos acá. Acá lo vemos ya más joven y más jovial y buscando semillas. Babilov se dedicaba a buscar semillas y partes de plantas en todo el mundo. Viajó por todos lados. Vino a la Argentina, de hecho, estuvo por todo el mundo. Y lo que él buscaba era lugares de altísima diversidad. Donde poder encontrar la solución a los potenciales hambrunas de papa para poder evitarlas. Un tipo muy preocupado por el hambre del mundo. Además, Rusia a principios del siglo había unas hambrunas también terribles. Terribles. Sí, sí, sí. Esta es una de las cosas que Babilov descubrió. Que es que al buscar la diversidad, no solo de la papa, sino de miles de millones de cosas, encontró que hay como puntos calientes en el mundo donde hay enorme diversidad de muchas cosas. Y lo que se dio cuenta es que ahí es donde se originó la agricultura. O sea, hubo ciertos lugares donde se originaron paquetes de agricultura. Entonces, la papa viene, por ejemplo, de los Andes. Pero de ahí también viene el tomate, un montón de porotos que vienen de ahí. En Centroamérica tenés el maíz y otra serie de porotos y un montón de calabazas. Entonces, acá en la medialuna fértil es de donde más vienen cosas porque tenés, bueno, de todas las lentejas, el garbanzo, el trigo, la avena, la cebada. Como que ahí se concentra. Entonces, ahí es donde hay que ir a buscar los genes para desarrollar nuevos productos, nuevos mercados. Y finalmente lo que hizo fue generar, bueno, esto es una imagen actual, pero él en Leningrado fundó como un centro de recolección de semillas y de diversidad de plantas comestibles para estudiar, para preservarlas. Y el que él fundó estaba en Leningrado. Y cuando los nazis hicieron el sitio de Leningrado, que duró básicamente más de dos años, pero en el año 42 y 43 no se podía entrar ni salir de Leningrado. Estaban tratando de que no entra ni saliera comida. Los investigadores, que él ya no estaba porque estaba en Siberia. Todos sus discípulos que trabajaban en ese centro estaban ahí, rodeados por los nazis, rodeados de bolsas de papas, trigo, arroz, todo lo que podía hacer. Se murieron de hambre. Decidieron morirse antes que comerse esto que les parecía que era el reservorio de información genética más valioso de la humanidad. Claro, no es que las tenían ahí para cultivarlas. Las tenían ahí porque estaban estudiándolas y era como preservar toda esta diversidad genética que él se había tomado el trabajo de recolectar por todo el mundo. Tal cual. Hermoso. Tremendo, tremendo, tremendo. Así es. Y bueno, esta es la historia de... ¿Y cómo fue que fue preso? ¿Cómo fue que fue preso? En realidad, él era un científico muy renombrado, estaba en su aguja, estaba bárbaro, pero había otro, un científico malvado, que se llamaba Trofim Lysenko. El famoso Lysenko. Lysenko tenía otras ideas, que él decía que, bueno, que toda esta genética, la evolución no andaba, que las plantas se las podía entrenar de alguna manera adaptándose a ciertos ambientes y ir modificando sus genes con ciertos tratamientos. ¿Se hablaba de genes ya? Sí, sí, claro que sí. Pero lo que decía era que Lysenko pensaba que uno podía incidir, digamos, que uno podía tratar a la planta de alguna manera y que eso iba a pasar a la generación siguiente. Ah, tipo la marca. Exactamente, como la herencia de los caracteres adquiridos. Y negaba el darwinismo Lysenko, ¿no? Y tenía el favor de Stalin, básicamente. Y bueno, era el niño bonito de la biología de Stalin. Entonces, todo lo que Lysenko decía era sancionado por Stalin y entonces era palabra sagrada y quienes se opusieran a eso eran enemigos del pueblo y terminaban en Siberia. ¿Y murió en Siberia? Sí, murió en Siberia. Es triste. Y no solo murió él, sino que realmente toda la biología soviética empezó a colapsar porque con una cerrantez tan grande, donde no hay libertad para poder hablar, así como necesitas diversidad de genes para que proliferen las plantas y tener una seguridad de que las cosas funcionan, necesitas diversidad de ideas para que uno se pueda ir criticando y encontrar las ideas mejores en la ecología de la ciencia, digamos. El caso de Lysenko y la genética, junto al de Hitler, que negaba la relatividad de Einstein por considerar la judía, son como los dos grandes casos en la historia de cómo a veces la ideología se mete de forma absolutamente indebida en el pensamiento crítico. Y demuestra que necesitas diversidad de ideas, necesitas que la gente opine distintas cosas, por lo tanto que esté contratada para que no tengan intereses, digamos. Que no haya monopolios. Que no haya monopolios, que haya diversos lugares, universidades, y atraer a gente que no piensa como vos. Entonces, siempre buscar otras opiniones, siempre la mirada del otro, ¿no? Tan importante en la ciencia. Ay, Gaby, me encantó esta historia. Fuerte, pero muy buena y bueno en el correlato. Me encantó. Es muy fuerte y bueno, y muy interesante las lecciones también que uno saca para el presente de hoy, ¿no? Gaby, nos tenemos que ir a un video de Superciencia. Te quiero preguntar, ¿sabes lo que es la serie de Fibonacci? Sí sé lo que es la serie de Fibonacci. Es una serie muy famosa de números, tenés la más famosa, que empieza con un 1-1 y después ¿qué viene? Después tenés que... Pero 1-1. No, después viene 2 porque tenés que sumar los otros dos. 1-1, 2. Después sumas 1 y 2, 3. Después 2 y 3, 5. Después 3 y 5, 8. Esa es la famosa serie de Fibonacci. ¿Sabes de dónde viene la serie de Fibonacci? De Fibonacci. No sé quién era Fibonacci. Es un científico desconocido. Porque todos en la ciencia, todos conocemos la serie de Fibonacci, pero pocos sabemos realmente la historia de Fibonacci y su serie. Y los amigos de Superciencia nos prepararon un video muy lindo, muy didáctico, donde nos explican esto. Así que quédate con nosotros, vamos a verlo. ¿Te parece? Buenísimo, sí, sí. Vayamos al video de Superciencia.